Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El programa Más Familias en Acción en Barranca Bermeja realizó su primer comité del año, donde se socializaron varias modificaciones al sistema desde enero pasado. Giovanni Rodríguez, coordinador, entregó conclusiones de este encuentro con las Madres Líderes. Fue un éxito total. Afortunadamente la acogida fue grande y tuvimos la oportunidad de tener a todas nuestras Madres Líderes del municipio. Lo más importante de hoy es que se le dio a ella las indicaciones básicas de qué es lo que vamos a trabajar durante el transcurso del 2019 y que esto nos va a ayudar a replicar toda la información a través de todos los beneficiarios que tenemos en el municipio. Masiva resultó ser la asistencia de las Madres Líderes en esta convocatoria, en la que también se establecieron los lineamientos de trabajo para el 2019. Después de la reunión de acá, nosotros hacemos reuniones con los papitos, con los beneficiarios, y le informamos todo paso a paso. Les decimos que lleven los niños al colegio, que los lleven a los controles de crecimiento y desarrollo, que eso es importante, para poder que los niños no pierdan en beneficio del subsidio. Esas jornadas forman parte de los encuentros pedagógicos que el programa Más Familias en Acción tiene en cada comuna. Alrededor de 120 Madres Líderes tiene el municipio, incluidas las de la zona rural. Y ahí llevamos la información de los compromisos y deberes de cada titular del programa. Mi forma de yo trabajar con los niños y con los padres es con unos encuentros pedagógicos, según el tema que nos asigne el programa. Más Familias en Acción es un programa del Departamento para la Prosperidad Social, que ofrece apoyo económico a todas aquellas familias vulnerables para que sus niños, niñas y adolescentes menores de 18 años tengan una alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo a tiempo, y permanezcan en el sistema escolar.